Ya llegan los carnavales, vamos todos a gozar Ya llegan los carnavales, vamos todos a gozar 4 y 5 y 6 de enero, vamos todos a bailar 4 y 5 y 6 de enero, vamos todos a bailar Para bailar y para gozar, este es el ritmo del carnaval Para bailar y para gozar, este es el ritmo del carnaval Tiempo para ayer lo goza, Marino Rendón y Adrián Herazo A todas nuestras colonias, las estamos esperando A todas nuestras colonias, las estamos esperando Para que con botella en mano, podamos seguir gozando Para que con botella en mano, podamos seguir gozando Para bailar y para gozar, este es el ritmo del carnaval Para bailar y para gozar, este es el ritmo del carnaval Y en Florencia, Cauca, nuestro amigo, Orbe y Fuentes Como buenos mariñenses, gozamos el carnaval Como buenos mariñenses, gozamos el carnaval Hombres, niños y mujeres, salimos a disfrutar Hombres, niños y mujeres, salimos a disfrutar Para bailar y para gozar, este es el ritmo del carnaval Para bailar y para gozar, este es el ritmo del carnaval Para bailar y para gozar, este es el ritmo del carnaval Para bailar y para gozar, este es el ritmo del carnaval Para bailar y para gozar, este es el ritmo del carnaval